Japón se prepara para la llegada del poderoso tifón Trami. Actualidad y noticias del mundo. Trami es el vigésimo cuarto tifón de esta temporada en el Pacífico, quien llegará este sábado al sur del país. Este recorrerá casi todo el archipiélago hasta el martes dejando fuertes vientos y oleaje. Reporte AF, que Trami se encontraba sobre el océano a unos 250 kilómetros al sudeste de la isla de Miyako y a unos 280 kilómetros al sur de Na'a en Okinawa a las 15.50 hora local. Asimismo, la tormenta de viento se desplazaba a una velocidad de 15 kilómetros por hora en dirección noroeste, arrastrando rachas de viento de hasta 216 horas. Por su parte, la JMA prevé que el tifón deje vientos de hasta 252 kilómetros. También olas de hasta 12 metros en Okinawa, donde se esperan hasta 200 milímetros de lluvia hasta el mediodía del sábado. De hecho, en las próximas 24 horas hasta el domingo, se estiman lluvias de hasta 500 milímetros tanto en Okinawa como en la isla meridional de Kyushu. Así como en la isla de Chikoku que las precipitaciones alcancen los 400 milímetros en otras regiones. Puedes ver la transmisión en vivo en nuestro canal Amigo Informe 7. Actualidad y Noticias del Mundo. Actualidad y Noticias del Mundo